Oh, cuánto bosca La bosca es buena, sé que la bosca es buena F*** bosca Bosca es buena F*** bosca Ya son hijuelas ¿Querréis beber bosca? Tomad bosca, hijos de Más bosca a mí Nunca hay suficiente bosco Creo que tengo que saltar por ahí Así que toca parkour No escupir a mí, ¿eh? No escupir a mí No quiero ni arrimar a hacer cosas ¡Qué asco, tío! No, 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 no Me da mucho asquito Claro, vosotros lo estáis viendo en 2D Yo lo estoy viendo en 3D Y esto es bastante más... What the f*** Más vodka Coño, ¿esto es un botiquín del Tarkov? Mira, botiquín es de Tarkov La robité entre menta, aquí no botiquín Aquí solo coso para guardar más cosos Ah, tanto bosca Yo ya me estoy poniendo nervioso Vamos a tener un momento vosotros y yo, ¿vale? Bueno, chicos Cuando yo era joven Me gustaba mucho Bosco Pero por desgracia, bichos, querrera Vaya ¿Querrías fumar? ¿O prefieres... Por favor? ¿O prefieres Bosco? Creo que prefieres Bosco Toma, Bosco Yo te doy Bosco a ti Venga, pídate un buen pelotón Ojalá te emborraches Ojalá te... No vale de nada, ¿no? No Que asco Está lleno de babas Ni te levantes, Herbie ¿Qué coño hace un headcraft aquí? Que rico Sabe a pollo Yo me voy Ah, no preocupar Nunca es suficiente Bosco Porque veo Pero coge vaso bien, Alex Coge vaso bien Todo Bosco para mí Bueno, dejémonos de Chistes tontos de Bosco Hola Te estás viendo un poco Arriba, eh, Alex ¿Qué? 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 Tengo un malo Presentimiento Tengo un punto sobre esto Alex Nunca vas a creer ¿Russ? Oh Ay, qué asquito, tío Qué asquito Cásquito, por favor Aunque me da más mal Presentimiento Lo que hay aquí arriba No, nada ¿Qué es lo que fue eso? Ah, eso es Jeff ¿Qué es Jeff? Ajá Vale Vale en el otro lado, Grodin, y mantén tu voz abajo. Ok. Vale. Ahí vamos. Una, dos... Eh, no sé. ¿Y me cuentas quién coño es Jeff? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? Quiero más bosca, Jeff. Más bosco. Más bosco para ti. Qué borracho es un Jeffery. Por si acaso, voy a ser inteligente y me voy a guardar una a la muñequera. Qué asco, coño. No me digas. Qué guay. Qué guay. Nada, gracias. Qué guay, tío. Chico es una chorrada, pero taparte la boca es... es una mecánica... tonta. Pero chévere. A ver, me estoy... Un segundito que no sé dónde está el centro ya. Aquí. Voy a girar con esto un poco para... centrarme ya. Ah, supongo que por aquí, ¿no? Ah, supongo que por aquí, ¿no? Ah, supongo que por aquí, ¿no? Ah... Muy mal. ¿Va con un headcrab? Qué asco. Tío. Qué asco, tío. Qué asco. Qué asco. No, 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 no. No, Jeff, no. No, 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 no. No, no. Sí, te la he tirado cuenca, cabrón. Ah, qué asco. Qué asco. Ah, qué asco. Qué asco, tío Qué asco, tío Qué asco, por favor No tengo botellas por aquí, ¿no? No Vale, creo que ya lo sé Ahí te quedas, Jeff Al menos de momento Rápido, Alix Rápido ¿Vas a salir, verdad, Jeff? ¿Vale? 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 Seguirá ahí dentro Este pinche Pendejo ¿Vale? ¡No! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¿Dónde coño está? Una chispa, tío. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia, tío! ¡Qué angustia, tío! ¡No! ¡Qué angustia, tío! ¡Qué angustia, tío! ¡Qué angustia, tío! Jeff, algo me dice que vas a volver a por mí, ¿vale? De momento ha sido un placer ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! ¡Gracias! Joder, ¿en serio tenemos que ver subir tú y yo aquí arriba, manita a manita? ¿Es un escafé? Me vas a romper el ascensor, ¿verdad? Me estoy pasando muy mal Jeff, te odio ¡Qué asco! Tiene cara todavía Jeff Tengo una pequeña idea Ha sido una muy mala idea Ha sido una muy mala idea ¡Mamá! ¡Corre! Tú, pégate con Jeff No, 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 no ¡Hijo de...! ¡Oh! Con cuidado ¿Dónde está Jeff? Sé que la avaricia rompe el saco, pero... Dos de resina siempre es amor ¡Qué joder! No pones quieto, no pones quieto, no pones quieto No pones quieto, no pones quieto Creo que no estás bien, ¿eh? No, no pones quieto, no pones quieto ¡No pones quieto, no pones quieto! ¡¿Qué! ¡Presenta! ¡Fuera o menos! ¡¿czenia de cerca! ¡Socas de bumpa! ¡Cos que intenta tropas! ¡¿Me dejo ahora que me haces una amiga de Jeff! ¡¿Fue que me lleve ¡¡! ¡Gracias! ¡Tenemos todo el dinero que pueda! ¡No, no muy cerca! ¡No, no muy cerca! ¡Panézle, debe haber un gran tonel en un blanco en el paro! ¡¿Que! ¡Quandé! ¡¿Que de la tonel fuera de aquí?! ¡Gen安amente! Ya bueno, solo necesito tres células de energía, ni una ni dos, tres. Oh no, no. Hola, Jeffy. Fállate, Alex. Really? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pachos. No, 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 no. Creo que vamos a ser amigos durante un bastante tiempo, ¿verdad, Jeff? Vamos, no me jodas. Oh, te odio. No, 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 no. ¿Por qué has disparado sin querer? ¿Por qué te has cambiado de arma otra vez? Mierda, mierda. Me he enroscado el cable encima. Jeff, un segundo. Jeff. Jeff, que me voy a caer. Y no es cuña. Dale un segundito que tengo que desenrollar el cable. Esta zona está demasiado utiliza. Dale un segundito que tengo que desenrollar el cable ahora. Vale. No deberíamos estar bien. Dame mis manos. Y en fin, Jeff. Volvemos. Vete a tomar por culo para allá. ¿Y cómo doblo esto, tío? Voy a probar con una... No, no, no. No. No, tío. Bueno, igualmente. Ataca eso, Jeff. ¿No? ¿No te apetece? Un intento más. Ahí, Jeff. Ah, te odio. ¿Y para qué quiero esta mierda? Si no puedo desdoblar eso. ¿Qué me pasa por aquí? 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 Hay que una célula. O sea, esto hay que desdoblarlo así o así. El tema es cómo. No. A ver, la putada es que... Tenemos que hacer ruido así o así. What the fuck? No me jodas. Jeff, tío. Mira lo que has hecho, tío. Mira lo que has hecho. ¿Qué? ¿Qué? Lo hemos arreglado. Vale, ya lo he entendido. Un puzzle con mi mala hostia, ¿no? Un puzzle con mi mala hostia. ¿Qué? Hola, Jeffy. Hola, Jeffy. Hola, Jeffy. Bueno. Vale. Te voy a ver si por un casual Jeff se enfada y rompe eso. Esa parte que no entiendo. Ah, no. Ya lo entendí. Creo que tengo que arrimar las cosas para que me caigan por la rampa y luego cogerlas, ¿verdad? No hay nada más que me interese ahí, ¿no? No sabes cómo... No sabes lo mal que me cae esa brayer. No sabes lo mal que me cae esa brayer. No sabes lo mal que me cae esa brayer. No, por culo, perro. Vale, tenemos dos celulas. ¿Solo nos falta una? Ya ha sido un placer, jeringuilla. Te voy a malgastar. Por razones obvias. No, 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 Jeff. No, no, no. Mierda, 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 mierda. Ha roto la puerta, ¿verdad? Sí. Eres un cabrón con muy mala hostia, ¿eh? Creezme, en VR, todo lo que es miedo, te cierra el ojete por 10. No, 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 no. ¡Ah! ¡No! Pero... ¡No! 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 La pregunta es cómo llego ahí ¡Arriba! ¡Arriba! Sigo cagado preguntándome cómo coño Llego a la última batería, porque está abajo ¡Ya! ¡No cantes victoria! Todavía me queda una Y no tengo ni la más pajolera idea de cómo llegar a ella Algo me dice que voy a tener que bajar Igual con suerte con el guante y si no, pues cagada partida por imbécil ¡No! 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 ¡Hombre! ¡No! ¡Oh! Voy a tener... Vale, ya está ¡Oh Jeff! No sé si este es nuestro último baile Pero me voy a alegrar mucho De perderte vista, gilipollas Justo lo que me faltaba Más ruido Manoeuvre, inosulate What the hell is that? Jeff His name is Jeff No hombre, no Como se cierra esto Sayonara baby Ojalá poder comprimirte Como una rata Bye bye Jeff No te voy a echar de menos Que te jodan Jeff No espero volver a verte La verdad Es un puto nido de hormiga león Bueno, tiny, tiny No es la palabra idónea Oh, no es pasar Hormigarañas no, tío Hormigarañas Y bueno, ahora adelante Yo tengo el mapa Y ahora sí, sí que sí Estamos debajo justo de la De la Arma extraña Pheo ¡Gracias por ver!